El mar de Arabia es un mundo plagado de carnívoros. Tiburones y rayas patrullan los arrecifes de coral. Los peces venenosos se camuflan para tender emboscadas. Y seres extraños e implacables devoran a los indefensos. Estos son los depredadores del misterioso lecho marino. El mar de Arabia se encuentra en el extremo noroccidental del océano Índico y posee una extraordinaria biodiversidad. Una explosión de vida especialmente visible en los arrecifes de coral de la costa de Oman. Una singular corriente de agua fría arrastra nutrientes a la superficie. Que atraen a multitud de peces. El sultanato de Oman está situado en la costa suroriental de la península arábiga. Y posee más de 500 kilómetros cuadrados de arrecife de coral en sus hermosas aguas. Las costas de Oman son grandes desconocidas. Pero no para los carnívoros marinos. Saben que aquí podrán dar caza a sus presas favoritas. Utilizando su estrategia particular. Comienza un nuevo día. Un poderoso carnívoro busca un lugar para descansar después de una intensa noche. Un tiburón cebra. El último eslabón de la cadena alimentaria del Golfo de Oman. Y un vecino permanente del arrecife. Puede superar los tres metros. Pero no supone ninguna amenaza para los peces o los seres humanos. Se alimenta de moluscos y crustáceos. Es un cazador nocturno que busca a sus presas entre los recovecos del arrecife. O bajo la arena del lecho marino. Las manchas que adornan la piel de este ejemplar adulto son muy visibles a corta distancia. Son parecidas a las de un leopardo. Pero su nombre obedece a que este peculiar tiburón viene al mundo con rayas oscuras semejantes a las de una cebra. Conforme va creciendo, sus singulares franjas oscuras van convirtiéndose en manchas poco a poco. Pero no deja de resultar curioso que deba su nombre a su aspecto juvenil. Este cambio radical en el dibujo de su piel es bastante común entre los orectolobiformes, la orden a la que pertenece. La aleta caudal de un tiburón cebra adulto es casi tan larga como el resto de su cuerpo. Lo que le impide nadar deprisa o efectuar grandes desplazamientos. Pero son dos cualidades que no necesita. Como sus presas son lentas, no es preciso que sea rápido. Pero sí muy ágil. Y su cola y sus aletas pectorales le permiten efectuar bruscos giros. Aunque es un animal solitario, casi nunca está solo. Esta hembra es escoltada por sus acompañantes habituales. Los omnipresentes peces rémora. Que libran a su anfitrión de los parásitos y devoran los restos de piel muerta. Pero este depredador nocturno pronto abandonará la búsqueda para gozar de un merecido descanso. Este pariente cercano del tiburón compite por las mismas presas de caparazón duro. La raya. Un exótico animal nocturno que sigue sobrevolando la arena en busca de un último bocado. Su cuerpo extraplano y su larga cola son sus rasgos característicos. Las rayas de aguijón poseen en su cola un espolón venenoso que utilizan solo en casos extremos. Su picadura es muy dolorosa, pero no suele ser letal para el ser humano. Y a pesar de su mala reputación, solo usan su aguijón en contadísimas excepciones. Esta raya presiona su cuerpo contra el fondo y efectúa un movimiento ondulante para desenterrar las presas que se ocultan bajo la arena. Esta vez no ha tenido suerte, así que vuelve a intentarlo. Los grandes orificios que posee detrás de los ojos le sirven para absorber agua. Que después expulsa a través de las branquias para crear turbulencias en la arena. Las fauces de este depredador de los fondos marinos llegan a poseer hasta 90 filas de dientes que le permiten triturar los caparazones más duros. Gracias. 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 Otra raya ha encontrado un hueco perfecto para pasar el día entre el coral y la arena. Los peces nocturnos también buscan refugio, como estos nerviosos candiles que intentan esconderse de los depredadores diurnos. Gracias. 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 Por eso son las elegidas por el tímido tiburón cebra para descansar durante el día. Sobre el arrecife se alza un archipiélago rocoso y desierto. Las islas Aldimanillat se encuentran a 15 kilómetros de la costa de Oman. Y en 1996 fueron las primeras en disfrutar de protección oficial. Hoy el archipiélago es una de las 14 reservas marinas del sultanato. Desde el mar pueden parecer inhóspitas y estériles, pero están llenas de vida. Proporcionan a las aves refugio y alimento. Y son el hogar de muchos cangrejos. Incluso las tortugas marinas desoban aquí. Los arrecifes de coral que rodean las islas atraen a un gran número de especies. La salida del sol envía a los cazadores nocturnos a descansar. Y hace que los carnívoros diurnos abandonen sus escondites. La familia de los mullidos posee varios representantes en las aguas arábigas. Este excava en busca de gusanos, crustáceos y otros pequeños invertebrados. Los barbillones que posee bajo la boca le ayudan a detectar presas ocultas entre los sedimentos. El dibujo de sus escamas ha hecho que este vistoso mullido sea conocido como Salmonete de Raya Amarilla. Un scolopsis ganam vigila de cerca sus movimientos. No quita ojo a lo que el esforzado pez está desenterrando. Se mantiene a la espera, listo para aprovechar algunos de los frutos de su arduo trabajo. Este oportunista tiene una especie de púa que apunta hacia atrás, justo detrás de sus ojos. Y a diferencia de su pariente más conocido, la famosa dorada, que se mueve en aguas algo más profundas, el scolopsis prefiere los bajíos arenosos, ricos en nutrientes. Los peces poseen una línea lateral que recorre ambos costados. En la mayoría de ellos no es muy visible. Pero el marcado dibujo del scolopsis se desplaza hasta la cola, bajo sus características rayas dorsales. Sus pequeños poros forman una línea de sensores que le ayudan a percibir los cambios de presión. Lo que le permite detectar a sus depredadores y presas, y sincronizar sus movimientos con los de sus compañeros. Cuando el salmonete de raya amarilla sale a cazar, siempre va acompañado por el scolopsis, o por el pez mariposa. Su compañero de hoy solo vive en aguas arábigas. Y aunque prefiere moverse entre los corales, no va a desaprovechar una comida gratis. Por fin la suerte sonríe a los esforzados cazadores. Andado con un alijo de sabrosos invertebrados. Y ambos disfrutan de un merecido festín, libres de las miradas de sus aprovechados acompañantes. No todos los carnívoros del arrecife son tan fáciles de observar. Uno de los cazadores más astutos del mar de Arabia aguarda oculto entre las rocas y el coral. Mimetizado con el fondo marino, el pez escorpión, o escorpenna, finge ser un coral. Sus movimientos son casi imperceptibles. El pez escorpión barbudo es un depredador experto en emboscadas. Y muy venenoso. Permanece inmóvil esperando su oportunidad. Y cuando ésta se presente, creará un vacío con su boca para succionar a la incauta víctima. Sus presas favoritas son los crustáceos. Pero si un pez se pone a su alcance, no dudará en devorarlo. Siempre hay algún despistado que no ve la amenaza oculta entre el coral. Pero el depredador falla. El pez escorpión decide cambiar de escenario. Y vuelve a convertirse en una amenaza casi invisible, en su nuevo escondite. Pero este lugar ya tiene dueño. Un cangrejo con peligrosas pinzas. Parece que hoy no es su día. El pez escorpión tiene un familiar mucho más vistoso que también es un cazador letal. El exuberante pez león. Más conocido en estas aguas como pez león soldado, este hábil depredador busca una presa. El pez león posee una capacidad extraordinaria para alterar su centro de gravedad gracias a unos músculos situados a ambos lados de su vequiga natatoria. Se mueve con extrema cautela. Y utiliza sus aletas con forma de plumas para ocultar el sigiloso movimiento de la aleta ventral que lo impulsa hacia la confiada presa. Un ardid muy útil para un experto en emboscadas. Sus brillantes colores y su llamativo dibujo anuncian su toxicidad. Un mecanismo de defensa conocido como aposematismo. Sus trece aletas dorsales son altamente tóxicas. Y algunos radios de las aletas ventral y caudal también contienen veneno. Es mejor no meterse con él. Es un animal solitario que defiende con ferocidad su territorio ante cualquier intruso y que no suele tolerar la presencia de otro pez león. Pero estos dos ejemplares nadan juntos sin mostrar signos de hostilidad. A veces los adultos aunan fuerzas cuando salen a cazar. Tal vez estén cooperando para acorralar a sus presas. Algo que hacen extendiendo sus aletas pectorales para acercar a sus presas contra las rocas. No siempre funciona. La emboscada en solitario sigue siendo su estrategia de caza más efectiva. En ocasiones para degustar un aperitivo basta con nadar, abrir la boca y absorber la presa en una fracción de segundo. Este ha tragado algo que no le gusta. Esta bocanada de agua equivale a un ataque de tos. De esta forma expulsará cualquier cosa que no le sepa bien o que no pueda digerir. Suelen cazar por la noche así que cuando el sol se ponga es posible que tengan más suerte. La temperatura diurna en tierra firme puede alcanzar los 47 grados centígrados por lo que a mediodía hace demasiado calor para moverse. Las aguas poco profundas pueden rozar los 32 grados pero el calor no detiene a un implacable depredador nocturno. La corona de espinas es una estrella de mar cuyo diámetro puede superar los 70 centímetros. Sus parientes más pequeñas suelen tener cinco brazos pero este insaciable depredador puede llegar a los 21. El origen de su nombre resulta evidente. Los cientos de afiladas púas que recubren su cuerpo evocan la corona de espinas que describe la Biblia durante la pasión y crucifixión de Cristo. pese a su enorme tamaño puede moverse con asombrosa agilidad sobre el fondo marino y avanzar a una escalofriante velocidad de hasta 30 centímetros por minuto. Un pequeño banco de peces de amicela observa con atención su inexorable marcha. Ella también los detecta utilizando las células fotorreceptoras que posee al final de sus brazos capaces de distinguir luces y sombras. En un principio huyen. Pero después regresan y observan impasibles la llegada del cazador. A la gigantesca estrella de mar solo le interesa el coral que tiene delante. sus tentáculos buscan los pequeños pólipos de la superficie. Pero este coral ya no está vivo. Es solo un duro esqueleto cubierto por algas. Uno de los alimentos preferidos de las vegetarianas tamiselas. La hambrienta corona de espinas debe continuar su búsqueda. Los arrecifes de coral también reciben el nombre de jardines del mar. Lo que induce a pensar que son plantas cuando en realidad son animales carnívoros. se alimentan del zooplacto microscópico que recorre estas aguas empujado por las corrientes. Los jardines submarinos de las islas Aldimanillat están dominados por los corales Acropora. Esta familia agrupa a los corales duros más grandes de la recife como estas espectaculares mesetas de coral cuerno de ciervo. También abundan las gorgonias o abanicos de mar que son parientes cercanas del coral. Y estos hermosos alzionáceos los corales blandos más brillantes de la recife. Estos pequeños carnívoros se enfrentan a un grave peligro en todo el planeta. El calentamiento de los océanos y la contaminación están causando daños terribles en los arrecifes. La temperatura de estas aguas llega a alcanzar los 32 grados superando incluso a la gran barrera australiana. El calor provoca en muchos arrecifes la temida despigmentación conocida como blanqueamiento coralino. Pero los de Aldimanillat parecen gozar de buena salud. Algo que tal vez deban agradecer al monzón que barre el mar Arábigo en verano y que trae a las costas del sur de Oman aguas frías y ricas en nutrientes. Las islas Aldimanillat están protegidas del impacto frontal de estas corrientes. Pero se benefician de las bolsas de agua fría que se acercan a sus costas. lo que propicia que la temperatura del mar en esta zona esté entre las más variables del mundo. Evitar el calor constante podría ser la clave de la supervivencia de los corales. Pero sus sensibles pólipos tienen también otros enemigos. tras detectar esta cicatriz blanquecina el implacable depredador decide buscar otra víctima. En ocasiones la desafortunada muerte de un coral acropora de rápido crecimiento da una oportunidad a otras especies de crecimiento más lento. Como este coral cerebro que ofrece refugio a una morena. está anocheciendo y la temible corona de espinas sigue de caza. Un pequeño banco de peces se guarece entre sus púas venenosas para evitar a los depredadores. Ellos también son carnívoros así que disfrutarán de la protección de este santuario hasta que caiga la noche y puedan cazar sin ser vistos. Los pies ambulacrales de la enorme estrella de mar siguen tanteando el suelo en busca de sabrosos pólipos. Y cuando los encuentra empieza a alimentarse una complicada operación que requiere expulsar el estómago por la boca. Sus enzimas descomponen el tejido del coral vivo. Este queda convertido en una especie de sopa que la corona de espinas absorbe con su estómago móvil. un sofisticado sistema que le permite alimentarse con sorprendente rapidez. Sus brazos cubiertos de espinas son prensiles lo que le permite aferrarse a su víctima. En un abrir y cerrar de ojos acaba con el coral. Sus diminutos pasajeros deciden huarecerse entre las espinas de un erizo de mar su anfitrión más habitual. La destructora reanuda su implacable marcha por el arrecife. Este coral cuerno de ciervo está herido de muerte. Pero la corona de espinas regresa al lugar del crimen para acabar con cualquier pólipo superviviente. La cazadora ya succionó la vida de este coral y las algas y un fino mucus cubren su inerte esqueleto. El pez escorpión barbudo el gran maestro del camuflaje ha tendido una nueva trampa. permanece inmóvil junto a un coral cerebro del mismo color y solo sus ojos delatan su verdadera identidad. Lleva un rato esperando a que esta gamba cometa un error fatal. El pez escorpión barbudo debe su nombre a las borlas que cuelgan bajo su mandíbula. Estos apéndices conocidos como cirros difuminan su silueta y le ayudan a confundirse con el fondo marino. ha captado un movimiento es un pequeño gobio pero está demasiado lejos. El cazador decide acercarse pero no puede deslizarse como su pariente el elegante pez león. Ni siquiera posee vejiga natatoria así que debe usar sus aletas pectorales para avanzar por el arrecife. Su picadura es tan terrible como la del escorpión terrestre. las glándula las glándulas que contienen el veneno permanecen ocultas en sus aletas borladas. Si un buceador osara tocarlo sentiría un dolor agudo y el miembro afectado se hincharía en cuestión de minutos. El terrorífico cazador se acerca con sigilo pero el avispado gobio lo ha descubierto así que no mueve un solo músculo para pasar inadvertido. El pez escorpión no ve al gobio inmóvil y pierde una nueva oportunidad. Esta hembra de tiburón cebra ha permanecido sola durante todo el día pero las cosas cambian al caer la noche. Un impetuoso y joven macho hace su aparición. La luz comienza a desvanecerse. Parece el momento perfecto para iniciar la cacería nocturna. Pero hoy tiene otra cosa en mente. Mordisquear la cola de la hembra es el primer paso del juego del cortejo. y cualquier macho experimentado sabe que para tener éxito hay que mantener la presión. Debe ser tenaz y perseverante porque ella no le esperará mucho tiempo. el tiburón cebra es un animal esquivo así que presenciar esta escena íntima es un regalo para cualquier amante de la vida salvaje. el macho es más pequeño que su pretendida. Acaba de alcanzar la madurez sexual y su experiencia es casi nula y aún no sabe que debe mostrarse mucho más firme. un macho experto sujeta a su pareja por la cola o por una de sus aletas pectorales durante varios minutos y luego coloca a esta con el vientre hacia arriba. Pero este joven no pasa de los preliminares. y cuando por fin consigue agarrar su cola no sabe qué hacer a continuación. El joven Romeo se da por vencido. Tal vez ella ha copulado con otro macho y no necesita repetir el proceso. Las hembras de esta especie pueden dar a luz mucho después de aparearse dando la impresión de que han sido fecundadas por un ente invisible. Pero todo se debe a su capacidad de conservar intacto el esperma durante varios años. el día toca a su fin y los carnívoros nocturnos inician la caza. Dos rayas patrullan el fondo marino. Las rayas de cola plumosa forman pequeños grupos para protegerse pero prefieren cazar solas. Así que este dúo no tarda en separarse. los miembros de esta especie lucen en la cola un singular apéndice que recuerda a una bandera. Se alimentan de crustáceos y moluscos y sienten una especial predilección por ciertos peces que frecuentan el fondo marino. El lenguado es una presa deliciosa. No es fácil de sorprender pero es muy apreciado por estas rayas. La perfecta ubicación de sus ojos le permite observarlo todo. Así que decide alejarse con gran sigilo impulsándose sobre la arena con sus aletas filamentosas. Durante el día se entierra en la arena o permanece inmóvil haciendo uso de su depurada técnica de camuflaje para confundirse con el fondo. Su primer impulso es huir pero decide no alertar su enemiga también podría usar su arma secreta las 200 glándulas situadas en sus aletas capaces de segregar una sustancia tóxica que ahuyenta a rayas y tiburones si la raya lo roza el lenguado liberará el repelente y pondrá en fuga al depredador pero su enemiga ni siquiera lo ve su compañera no luce su apéndice característico es muy posible que lo perdiera en un encontronazo con un tiburón algunas especies tienen la capacidad de regenerarlo la raya atraviesa un banco de damiselas verdes los peces diurnos pronto buscarán refugio entre los arrecifes y los salientes rocosos para ocultarse de los depredadores nocturnos el sol se pone y la luz se desvanece bajo las olas un solitario pez león deambula por el arrecife sus largos filamentos tóxicos mantienen a los depredadores a raya tras sobrevolar el vacío arrecife nada con decisión hacia una gran colonia de coral oculina y una vez allí empieza a registrar todas las grietas las oculina de su minuciosa inspección da resultado y le permite capturar su primera presa. El tiburón cebra comienza su ronda. La luz es muy escasa, pero es capaz de oler a sus presas. Los lóbulos olfativos ocupan hasta dos tercios de su cerebro. Y le permiten detectar la ubicación de sus próximas víctimas con extraordinaria precisión. El máximo representante de los carnívoros del mar Arábigo se aleja en la oscuridad para disfrutar de los tesoros de este maravilloso jardín de coral. La Unión de 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 la Unión en la Unión de 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 la Unión. Gracias por ver el video.